Ya tenemos al próximo entrevistado en línea, es el comisario inspector Andrés Irusta, recordemos que es segundo jefe de la estación de policía departamental y le vamos a dar la bienvenida. Irusta, ¿cómo le va? Bienvenido a la radio del canal del ECO, Andrés Sánchez lo saluda. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Comisario inspector, ¿verdad? No quiero por ahí degradarnos, ese es su rango. Es comisario inspector, exactamente. Muy bien. Bueno, Irusta, a ver, en líneas generales estamos viéndonos, sobre todo en algunos barrios de la ciudad, algunas escaladas de violencia, con heridos, con incendios de vehículos, de casas particulares. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué hechos específicamente tienen registrados? Bueno, sí, la percepción es exacta. Nosotros, de hecho, somos la primera entidad estatal que intervenimos sobre este tipo de cuestiones. Sí, venimos teniendo, sobre todo, algunos hechos de estas características en el barrio La Movediza. Hemos tenido una serie de intervenciones en estas últimas semanas. han derivado en personas que han sido aprendidas, inicio de varias actuaciones judiciales, tanto por delitos como por distintas contravenciones a la ley 8031, al código contravencional. hemos logrado tener en la Movediza, a partir de la implementación de aquella orden de servicio donde tenemos la base en el nido, una intervención más rápida, más cercana, por lo cual también se ha incrementado la efectivización de personas que han sido aprendidas y imagino yo que también algunos otros delitos también han sido prevenidos. Digo, imagino porque la prevención obviamente es imposible saber qué cantidad de delitos se previenen o se desalientan para que se sigan cometiendo, pero en definitiva este tipo de cuestiones donde puntualmente de lo que hablábamos en cuanto a alguna escalada de violencia, bueno, se da muchas veces de manera imprevista y bueno, es ahí donde el personal policial actúa. Bien. El tipo de hechos, a ver, ya tenían, y los implicados ya tenían algún tipo de antecedentes, ¿en qué marco se dan también estos conflictos? Recordemos, bueno, hubo un joven herido con arma de fuego, luego también se aprendió a un hombre mayor. En líneas generales, ¿en qué contexto se dan este tipo de líneas vecinales? Bueno, esto generalmente sucede cuando hay conflictos que vienen abordándose, digamos, entre los vecinos de un tiempo atrás. Son las derivaciones que generalmente nosotros observamos que se dan. Lo que tenemos es que hay ausencia muchas veces ante estos conflictos de denuncia, lo cual nosotros muchas veces cuando intervenimos desconocemos que hay diferencias entre vecinos. Obviamente que todo esto desprende también tanto la investigación del hecho en sí ante la intervención, como también otras investigaciones que muchas veces nosotros ahí recién nos enteramos que están sucediendo este tipo de cosas y donde profundizamos un poco más en la génesis del conflicto o de la pelea o de la, digamos, de por qué se genera y deriva en este tipo de cosas. Bueno, también vamos recabando información y obviamente vamos formando causas judiciales nuevas. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con el comisario inspector Andrés Ilusta, segundo jefe de la estación de policía departamental. Más allá de estos episodios puntuales, comisario, bueno, ¿cómo están viendo particularmente la movilidad de la ciudadanía? Nosotros sabemos que mañana vamos a estar en otro estadio en el que se extiende el horario de la apertura de comercios, pero ¿cómo están viendo en líneas generales el desarrollo de la comunidad, de la gente entiende, atiende también a las cuestiones del aislamiento? Estos últimos días hemos notado que ha habido una merma en la cantidad de personas que hay en la vía pública. Ajá. Entendemos también que ha sido producto por ahí de la cantidad de casos que se han venido dando, casos positivos por COVID, probablemente la gente haya tomado una mayor conciencia de las precauciones que tenemos que tener y que... Mayor temor, digamos, básicamente la gente por ahí por temor se guarda un poco más. Yo entiendo, entendemos nosotros en el análisis de esta situación que sí, que es un poco por eso, pensamos que, o sea, la información todo el mundo, ya lo hemos conversado, la información todo el mundo la tiene, sabemos desde un principio que este tipo de precauciones las teníamos que tener siempre presentes, también uno como persona entiende que esto ha sido largo, que todo el mundo está padeciendo alguna que otra cuestión, de acuerdo a su forma de vida, cada uno tiene su problemática, pero bueno, creo que este temor en la escalada de casos que sabíamos que se podía llegar a dar, también lo hemos conversado, se está dando. Yo creo que a partir de las primeras fases, o sea, habiendo salido de la fase 1, de la fase 2, la responsabilidad es pasada a las personas, a la responsabilidad individual que cada uno tiene, bueno, yo supongo que alguien, mucha gente ha sostenido este tipo de precauciones, otra gente evidentemente no, otros casos claramente se pueden haber dado de forma accidental, tampoco es para culpar a nadie, estas cosas pasan en una situación de pandemia, no hay que estigmatizar a las personas que se han contagiado, porque muchas ni siquiera deben saber cómo ha llegado el virus a sus puertas, pero creo que en general sí ha bajado la circulación de personas en Tandil. Bien, bien. Y en cuanto al cumplimiento también de las normativas, esto de, bueno, bajar las persianas en muchos comercios a las 18, ¿han podido controlar, han podido verificar que esto se cumple? Sí, bueno, eso en general, sí, sí, en general sí, no hemos tenido ninguna novedad respecto a eso, de cualquier forma esto es un poco más, pasa por el control municipal. De habilitaciones, sí, claro. Sí, sí, obviamente que no. Pero sabemos que realizan trabajos también, ¿no?, en conjunto. En este sentido también, comisario, ¿qué ha pasado en los puestos de control sanitario, allí en la ruta, ya están con menos personal, están más abocados a lo que pase puertas adentro a la ciudad? No, no, nosotros estamos sosteniendo desde el día uno la misma cantidad de personal que está para resguardar al personal sanitario, que es quien realmente hace el control y hace, o sea, hace el control de quién puede acceder o no. Nosotros estamos al resguardo de esas personas. Este fin de semana hubo una pequeña intervención en uno de los controles, una persona que venía de afuera. Sí. Pero bueno, en definitiva siempre sostenemos la misma cantidad de personal en todos los puestos, eso no ha modificado en ningún momento. No ha variado. Bien, bien. ¿Se van a intensificar también o se van a mantener los controles en los paseos también para este fin de semana? Sí, sí, esa orden de servicio que nosotros generamos también está vigente para los fines de semana. Sí, generalmente vamos intensificando de acuerdo a las distintas etapas que va viviendo la ciudad, vamos intensificando los controles ante determinadas áreas y ante determinadas situaciones, digamos. O sea, eso es dinámico, tenemos contacto permanente con el Ejecutivo Municipal, y que de acuerdo a las disposiciones que van poniendo en vigencia, nosotros obviamente que acompañamos y tratamos de ir amoldándonos a las nuevas situaciones y a las modificaciones que se van dando etapa a etapa. Perfecto. Comisario Inspector Andrés Irusta, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, aquí con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, Andrea, muchas gracias y que tengan un buen día. Buena jornada también para usted, muy amable. El Comisario Inspector Andrés Irusta, recordemos que es segundo jefe de la estación de policía departamental, bueno, dando cuenta de precisamente las acciones que llevan adelante, sobre todo en algunos barrios, como la movilidad que ha estado bastante convulsionado, ¿no?, por estos días, bueno, las noticias policiales que también siempre podemos encontrar en nuestro diario o en nuestra web dan cuenta de las actuaciones policiales en las que tuvieron que intervenir. ¡Gracias! ¡Gracias!